¿Cuáles son las partes positivas de la Constitución del 91? Más sin embargo, yo les decía que aparte de la acción de tutela, uno de los logros más importantes de la Constitución del 91 fue el haber acabado con el estado de sitio. Nosotros que nacimos en estado de sitio, que crecimos en estado de sitio, que envejecimos en estado de sitio, sabemos lo que eso fue. En contra de las libertades de todo tipo de libertades. Y no me extrañaría que repitiendo los viejos modelos, que además es el mismo modelo, que estemos a puertas de la declaratoria, un estado de conmoción para que, como en las épocas no tan buenas de recordar, de Carlos Guerra Restrepo y de Julio César Turbayayala, volvamos regímenes de terror, el estatuto de seguridad del país, que torturó, persiguió, encarceló, asesinó, muchos líderes y mucha gente del común, muchos cristianistas, muchos trabajadores, muchos mujeres de toda la naturaleza. Nosotros vivimos esas épocas oprobiosas para la democracia y para la vida republicana. Y no me extrañaría que el estado de conmoción sea dictado por este gobierno que representa el mismo establecimiento. El mismo establecimiento que se ha concentrado en el poder para servir a los de siempre, y a la oligarquía y a los ricos, el servir del imperialismo norteamericano en contra de los intereses ciudadanos y populares. Y hay unas reflexiones que yo quiero terminar diciéndoles esta noche. Diciendo además que no tememos a ningún estado de conmoción porque nos hemos, hemos como el acero forjado a partir de golpe tras golpe y de la fundición de dos metales. Y se decía Nelson Mandela que un gobierno que emplea la fuerza para imponer su dominio, enseña a los oprimidos a usar la fuerza para... Martín Luther King decía que eso que ustedes llaman disturbios, es el único lenguaje que tienen los que nunca han sido escuchados. Igual, Julio, voy a repetir, eso que ustedes llaman disturbios es el único lenguaje que tienen los que nunca han sido escuchados, decía Martín Luther King. La esperanza es la vida misma defendiéndose. La esperanza es la vida misma defendiéndose de ese acuerdo. Para terminar quiero decirles, para el pueblo colombiano, necesitamos líderes que no estén enamorados del dinero, sino de la justicia. Que no estén enamorados de la publicidad y del poder, sino de la humanidad misma, decía Martín Luther King. Lo que ha de ser que sea, si hay estado de conmoción, el pueblo se va a conmocionar y se tendrá que... Nosotros no soportamos eso, también. De una u otra manera, esta no es más que una razón de democracia. Esta no es una democracia verdadera, es una democracia absolutamente falsa, justa. Muchas gracias, presidente. Gracias. 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 Gracias.